De esto pues me lo llevo a mi casa, lo compro Es que yo quiero una cosa Andy por fin, ¿vale? A ver, dime Casi, casi A ver, vamos a... Una o dos Apagalo Hola, bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy voy a hacer el vídeo de Si en cestas te lo compro ¿En qué consiste este reto? Yo tengo un carro Y pues yo voy a coger Por ejemplo, algo que no se pueda romper Claro, por ejemplo, esto Que esto es de plástico y no se puede romper Pues lo tiraré de una distancia al carro Y si en cesto pues me lo llevo a mi casa Lo compro Y si no lo en cesto pues no lo compro Y obviamente si no lo en cesto y se rompe Lo tengo que comprar Pero bueno, vamos a ver Y si en cesto y se rompe Lo tengo que llevar roto No creáis que lo voy a cambiar por otro y nada Por si acaso Venga, a ver, vamos a empezar por algo Mira, esto lo pusiera con los mosquitos Raquel ¿No vas a hacer el de si en cestas te lo compro? Sí Es que yo quiero una cosa Andy, por fin, ¿vale? Venga, a ver, dime Mira, es que quiero ¿Qué es eso? Esto Son velas Ay, carencia Perfumadas de citronela Que es para que A mí me gusta mucho Es para que no vengan Ay, verdad Esta es una alergia Es para que no vengan los mosquitos Ni las moscas Es para que no vengan los mosquitos Ni las moscas Claro, se pone Se enciende una velita Y no vienen los mosquitos A picarnos Ay, me encanta Tiene encender velas Me encanta Pero espérate Es que esto se va a caer Mira Vas a picar la mitad por acá Menos Es y cogemos la tapa Y echo la tapa Espérate ¿Y estas? Aquí vienen muchas Aquí vienen muchas Sí Bueno, vamos Yo quiero de estas Yo las que quiero son estas Pero es esta Le quito la tapa Enciende la tapa Esto, mira Le quitamos la tapa No La encesto Y si la encesto No la llamo No, pero es que tiene que ser Con el peso Yo creo que esta Encesta esta Aunque me vaya a llevar esta Es que si la encestamos Se van a caer todas Y vamos a dar el cuadro Oye, a ver si la va a tirar ya tú A ver, venga Va Pero si se rompen A las teléfonas Ahí van a estar Este es el carro Claro, si se rompen Tenemos que coger Esa es la puta A ver Aquí A ver Más o menos Muy lejos Más o menos ahí Ay madre Me da miedo Tío 1, 2, 3, 4, 2, 6 7 En la séptima baldosa Como tenéis que poner Qué lejos Está muy lejos Lo que yo ya Sí Bueno A ver Venga a ver Una 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 A ver Una, una, una Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Nos llevamos estas Madre mía Mételas Mételas y ya está Mételas y ya está Mételas todas Mételas todas Mételas no Bueno, venga Las meto todas Y me llevo mal este paquete Ay, que bien huele Qué bien huele Qué bien huele, tío Pero no pate nada Las meto todas Así bien ordenaditas Voy a buscar ahora Más cosas que me puedan Interesar Porque normalmente Estamos viendo por pasillos Que son almohadas Eh, platos Y por eso Obviamente No quiero Y ya que vas a Otra ronda Para comprarle A mi madre ¿Cuántas rondas hay? Cinco Vale Me llevamos una Que es la de mi madre Y otra Creo que voy a coger Una mascarilla Tengo Para sacarla ¿No? Vale Vamos a ir por aquí A ver si hay 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 aquí A ver Y por el negro Bueno, por el negro Te lo hago mucho Pero sí Bueno, lo siguiente Ya sabés qué va a ser Va a ser esta mascarilla Para la cara Para el punto negro Para la cara Pero no está así Venga, a ver Más Siete paso Siete paso, Raquel Siete paso Sí, porque Sí Venga, va Uno Dos Tres 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 Claro, es que el otro También estaba así La mascarilla No sé yo No sé si va a volar Venga, vale A ver si me va a dar a mí No puede ser Eh, bueno Esa es una cosa de mi padre Increíble No puede ser Mira, es lo que llevamos Dos rondas Y las dos rondas La llevamos mía A ver, aprendí Vamos a seguir Para aquí Qué puntería, ¿no? Si por algo Era bueno Los bolos La wey La wey Por eso Vale, lo siguiente Yo creo que va a ser Una caja de regalices De esto Que me gusta La mi hermana Eso si se cae No va a ser Hay bolsas de regalices, Raquel Pues vale, se lo ponen Lo vendrán Mira Pero no es el de los que nos gustan Ya, pero es que se seca la caja ¿De la de estos, no? Sí No, de los otros Los otros Sí Venga, a ver ¿Siete pasos? ¿O siete baldosas? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¡Uh! ¿Me vas a dar a mí? Ven en la puntería, ¿vale? A ver si hay algo que me guste Para la siguiente rutina Pero Ya Dos, tres ¡Uh! Menos mal que no me ha confiado la caja Menos mal Eh, tenígame ¿Me se ha roto? Claro que no Pero no me voy a llevar Casi, casi No, claro Vamos con una galleta Casi hacías el reto perfecto No, ya lo que quiero es irme a hacer ¿No? Ahí tengo un mojo aquí Claro ¿Qué tengo ganas de un alto rato? Yo creo que no tengo mañuelo Pero no tienes que dudar Mirad ¿Qué? No hay un mili blanco ¿Me haces todo esto? No ¿Y cuántos centimos? Lo que esto se rompe No podemos hacer eso Claro Mira Mira, estoy compensada Venga, vamos a probarlo No, no, no Que se rompe Bueno, venga Otra A ver Esperad Yo voy a pensar Vale Lo que acabo de ver Estas son unas cosas Que lo vi En un sitio de cereales Que dije Ay, va ¿Qué es esto? Tienen ocho mil mil Están buenísimos Venga Venga De las siete pastas No se me olvida Es decir que te habéis añadido otro sabor Es una de salen de chocolate Sí, yo creo que sí Pero sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Qué lejos No puede ser Increíble No voy a subir ningún daño Y de momento ya me da tres cosas Me queda una ronda, ¿no? Sí, solo te queda una Vale, lo siguiente Yo quiero algunos cereales Mira Pero no sé cuál elegir Porque hay un carnet Todo se lleno de cereales Y no sé cuál elegir Yo creo que voy a elegir Este de oreo Mira Bueno, lo que ya tiene Así blancos y negros Así que vamos a probar A ver qué tal Voy a dar siete pastas Para atrás Uno, dos, tres, cuatro Seis, siete Voy a estar en el hueco De lo que te llevas De lo que me llevo del vídeo Muy bien Bueno, pues ya está ¿Cuatro rondas de una? O sea Cuatro rondas Cuatro rondas de cinco Bueno, pues ya he terminado este reto ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, ya acabo de terminar ¿Sí? Ah, bueno, venga Ya me he hecho lo que es Para leer, voy a enseñar Pero también te lo he enseñado La primera son Estas cereales de oreo Mira Tienen buena pinta, la verdad Ya os contaré qué tal Tienen gluten Eso no lo puedo yo comer De todas formas Las oreos No, porque Si tiene gluten O tiene la frasa No puedo Bueno, pues nada Pero vamos Que tiene que estar buenísimo Para la siguiente Con estas velas Estas son mías Que son, pues De tonela Para que no haya mosquitos ¿No? Sí, para que no nos piquen Los mosquitos en el patio Entendemos cuántas una Y ya está ¿No? ¿Con una? ¿Con otra? Claro Vamos a poner todo el patio Y no de vela La siguiente Esta no estaría Para la cara Con los puntos A ver A ver A ver Acercala Acercala No, la abra No, no la abra A ver Muy chula, sí Y eso funciona A saber A saber Y una vez me puse una y luego Rabiaba cada vez que me tenía que tirar de la mascarilla No sé Y las siguientes son esto Que a lo mejor no sé lo que es Pero son unas poptas ¿Qué significa esto? Porque no, no sé qué significa Pero ¿Qué es? Pues son como unas tiras así Eso es como lo que vendían Que estaba así enrolla Los waffles Eso es parecido No Yo creo que son tiras de chocolate Porque son como tiras Y hay de chocolate De fresa No, las de fresa están agotadas Ah Pero las de chocolate son así Es que esto también lo llevo Y ya está ¿Qué has tenido? ¿Cinco rondas? Sí ¿Y te has llevado cuatro? Cuatro de cinco rondas Bueno, bueno, está mal Casi perfecto el reto Casi Casi Bueno, pues hasta aquí este vídeo Yo voy a apagarlo Y ya pues me voy a mi casa Así que bueno Si os ha gustado este vídeo No olvidéis En darle like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós